Hola gente, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Está un chico regañando a una chica sobre que ha escrito mal un documento. La chica se disculpa con el chico, pero el chico se le acerca y le dice que mueva las manos en vez de la boca. Al día siguiente la chica está corriendo porque va tarde a su clase por haber estado trabajando hasta tarde. De camino a su salón ve al presidente haciendo un examen. El presidente sacó una hoja debajo del escritorio donde tiene anotadas las respuestas o algo para hacer trampa. La chica aprovecha la oportunidad y le toma fotos. El presidente levanta la mirada y la ve hacer eso. Más tarde están reunidos en la biblioteca y el presidente le está dando explicaciones a la chica de por qué hizo trampa en el examen. Ella le dice que no le dirá a nadie siempre y cuando él haga todo lo que ella diga. Nos cambian de escena y vemos que esto era un manga que está leyendo a nuestro prota. El manga se llama Esclavo del Amor. El prota se siente identificado con el presidente y dice que la chica le recuerda a alguien. Hablando del rey de Roma aparece Nagatoro diciendo que se ha comprado unos zapatos nuevos. Que ella prefiere las zapatillas pero como está en el colegio debe usar zapatos. Se los pone y le pregunta al prota si le hacen sentir algo. El prota nervioso dice que no es tan mal. Ella contesta que esperaba una mejor reacción y nota que el prota está escondiendo el manga. Al final se lo quita y dice que también lo ha leído. Que no suele leer mucho manga pero que se identifica con la protagonista. Que es gracioso ver al cuatro ojos con lágrimas en los ojos. También dice que Naoto lloraría si su chica le hiciera esas bromas. Naoto responde que sus bromas son peores que las de ella. Entonces Nagatoro le dice que puede tratarlo como ella trata al presidente en el manga. Luego le muestra que las cosas que hace el presidente por la chica son cada vez más humillantes hasta llegar a lamerle el zapato. Empieza a molestar con el agua que si se le cayera en el zapato. Naoto intenta detenerla pero justamente se rega un poco de agua y cae en el zapato de Nagatoro. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Naoto se agacha como si fuera a recrear la escena del manga. Y Nagatoro se sonroja pensando que lo va a hacer. Pero Naoto le limpia el zapato con un pañuelo. Nagatoro sorprendida y sonrojada le dice que gracias. Han terminado las clases y Naoto va detrás de Nagatoro. Él está pensando que siempre es ella quien inicia las conversaciones. Entonces que él la va a iniciar esta vez. Pero como es bien virgen y tímido se arrepiente. Empieza a pensar que será un insecto yendo hacia la luz. Y antes de poder hacer algo Nagatoro ya lo ha visto y está ahí a su lado. Ella le dice que si la estaba acosando y empieza a molestarlo con esto. Hasta que él la para y dice que solo estaba pensando cómo saludarla. Ella contesta que le enseñará entonces a saludar a la gente. Empieza a mostrarle escenarios de cómo saludar. En el primero le dice hola y le mete un calvazo. Naoto le parece extraña la forma de saludar. Pero Nagatoro dice que el contacto físico es para mostrar cariño. Continúa mostrándole diferentes escenarios de cómo saludar a la gente. En uno de esos le mete una patada y en el último lo abraza por la espalda. Ella dice que es normal saludarse así entre colegialas. Le dice que ahora él use una de esas formas de saludar y la salude a ella. Naoto se niega y ella empieza a molestarlo con que es un perdedor. Y que va a decir que se le puso tiesa mientras lo abrazaba. Que es un pervertido y empieza a gritar en la calle que se le puso tiesa con solo un abrazo. Siguen caminando mientras Naoto piensa si saludarla de alguna de las formas que ella le dijo. Y por estar pensando en esto se tropieza y cae abrazándola. Pero una de sus manos queda en mal lugar. Inmediatamente se aparta y pide perdón. Nagatoro está sonrojada y lo empuja. Naoto se va a caer pero aparecen Gamo y Yoshi. Y Yoshi lo devuelve antes de que se caiga. Se saludan normal con Nagatoro y Naoto ve que los saludos que le había dicho Nagatoro no los usan. Gamo y Yoshi preguntan que están haciendo y que si se pueden unir. Nagatoro bien celosa dice que no están haciendo nada. Entonces Gamo y Yoshi le dicen que si se van a reunir en ese sitio. Ella dice que si e invita a Naoto diciéndole que van a festejar. Gamo y Yoshi se retiran a hacer tareas y dicen que le avisarán cuando hayan terminado. Luego de un rato Naoto y Nagatoro están en el salón de arte. Naoto está dibujando unas flores hasta que Nagatoro se queja del frío. Naoto dice que el aire acondicionado está muy viejo y no funciona muy bien. Nagatoro saca ondas medias de su bolso para el frío. Nagatoro se sorprende y le dice que no lo esperaba porque pensaba que ella no usaba medias. Nagatoro le reclama porque le está diciendo que se viste como niño. Nagatoro lo niega y dice que como ella se usan falda pensaban que aguantaban mejor el frío mientras le está viendo las piernas. Nagatoro dice que a veces si lo aguantan pero que otras veces quieren un poco de calor. Naoto empieza a pensar en las piernas de ella y se le escapa en voz alta un que se le puede hacer. Nagatoro lo escucha, se sonroja y aprovecha la situación para empezar a molestarlo con que le gustan sus piernas y que quiere seguir viéndolas. Naoto lo niega por lo que Nagatoro le dice que entonces le ponga las medias él para demostrar que no está obsesionado con sus piernas. Nagatoro le va a poner las medias mientras Nagatoro lo está molestando. Él va poniendo las medias muy lento mientras está pensando en la suave piel de ella. Empieza a subir más las medias y esto hace que Nagatoro se empiece a sonrojar. Naoto se queda viéndola y ella le grita que siga poniéndole las medias. Naoto sigue subiendo la media hasta que llega a los muslos y Nagatoro no aguanta más y le aprieta la mano para que deje de subir mientras le dice que es muy indecente. Nagatoro ha terminado de ponerse las medias y le pregunta a Naoto qué tal se ve. Él muy respetuoso le dice que no está mal. Le llega un mensaje a Nagatoro de las chicas diciéndole que ya han terminado las tareas. Ya en el restaurante van a comer lo que quieran y como Naoto está al lado de la comida las chicas le empiezan a pedir que les pase los platos que ellas quieren. Hasta que él empieza a pensar que lo invitaron fue para tenerlo de esclavo. Pero en ese momento Nagatoro le pregunta a él qué quiere comer y ella se estira para coger el plato que él ha dicho. Se lo entrega y le dice que él fue el que más trabajó para el festival y que esa noche él es el consentido. Señor, qué suerte tienen algunos. Las chicas le empiezan a ofrecer comida, empiezan a mezclar platos y dárselos. Cada chica hace lo mismo y a él le gustan las combinaciones. Esto pone celosa a Nagatoro quien dice que también tiene una combinación. Combina huevo y lacha y se la ofrece mientras le dice que tal vez se embarace. Las chicas se quejan del comentario de Nagatoro hasta que Naoto prueba el plato y dice que no está mal. Esto hace que Nagatoro se sienta mejor y empieza a presumir ante las otras chicas. Déjame en los comentarios qué te parece este capítulo. No olvides dejar tu like y suscribirte. Nos vemos en el siguiente. Adiós.